de 8 x 8 aaa bárbaro carnalito que velocidad para preparar un taco oye carnalito donde andamos en Tijuana chavalones andamos en Tijuana Mario y para que se vayan acostumbrando que van a ver al Mario y al bicho en los próximos videos aquí en Tijuana que son los guías miren chavalos, allá aquel puente que ven ustedes es el Sentry y dicen que si vienes a Tijuana y no te comes unos tacos, no viniste a Tijuana tenemos 15, 20 minutos cuando mucho, cuando mucho carnal, sirvame unos tacos porfa a ver, que es lo que tienes ahí, que tipo de carne es esa carne de puerco échale, échale, mira se ve bien sabrosa esos son los tacos de adobada ok, pero no deja de ser un taco al pastor va, es la misma ok, aquí se llama de otro modo no, se tardó mucho mi compa, yo le voy a tener que cumplir unos 20 tacos para sacar el video con lo que me gustan estos tacos todo me gusta, pero más el papelito como que el papelito le da le da un toque diferente Mario, pues con tu permiso échame la mano, mira, échame la mano miren, este es un taco de Tijuana y Tijuana le echa mucho a Mexicali que según tiene los mejores tacos mira hey, no se tarda nada en armarse un taco mi compa no le voy a poner nada así mero está bien bueno aquí hay una salsita como verde cocida a ver, no está muy enchilosa a ver chécale Paco, ¿no le echaste tu tupaco? sí, le eché, le eché vamos a soplarle ahí va mira Mario aguacate preferí comerme un taco aquí que es un agua en el avión no hombre como 200 te la dan veníamos en el avión ahorita y una señora compró una sabrita y le dije si hubiera esperado tantito y compré un solar en Tijuana está todo bien caro carnal ¿de qué otro sabor tienes? carne asada carne asada o va carne asada o va tacos y tacos ¿qué van a pedir ustedes chavalo? aquí no había de tripita no había de tripita ahora miren chavalos estamos en una clásica taquería tijuanense todo está al momento es un humadrón y el sazón si es diferente va carnalillo muy diferente miren la velocidad con la que mi compa sirve un taco como que sirve de mucho miren y listo oye en caliente está bien sabrosa la carne con razones tan en pleito con Mexicali que siquiera hace los mejores tacos mira estra no hombre qué chido qué chido qué bicho dale dale bicho ahora sí que quema chima quema chima ¿sí o no? quema chima ¿qué candelillo? ¿haces piro otro o qué? dame otro ya porfa porque me quedé bien el trago no te quito carnal pero mi compa se tarda mucho tira meses mira el estilacho para servirle salsa uno dos tres cuatro en el aire en el aire se la avienta mi compa la avienta de seguro trabaja en un circo la neta sí la neta sí chavalos pues miren andamos en Tijuana andamos en Tijuana echando el volteón esperemos ir para mira mi compa lo hace con más amor pero igual de bueno mira tacos Isabel son miren chavalos vamos a pedir unos yasaditas así los conoce la gente cuando vengan salgan del aeropuerto los primeros tacos que tienen que comer son los tacos Isabel los de la garita o Tai miren qué delicadeza y qué bregones preparan estos taquitos chavalos pues ahí estamos un saludote y hasta la próxima ¡Gracias!